Hola, Rubén. ¿Qué tal? Rubén tiene siete años. Con tan solo cuatro meses le diagnosticaron neurofibromatosis, un trastorno genético catalogado dentro del grupo de enfermedades raras. Cuando te dicen una enfermedad que tú no sabes lo que es, que no la has escuchado nunca y te dicen que eso no tiene cura, es que te sientes como impotente, hundido. La de Rubén es una de las 7.000 enfermedades raras diagnosticadas que afectan a más de tres millones de españoles. Precisamente por ser patologías poco frecuentes, las familias sienten que aún queda mucho por hacer. Eso mismo opina Justo. Su hija Cristina padece distonía, un grave trastorno del movimiento. Trece meses de angustia hasta que los médicos pusieron nombre a su enfermedad. Tuvieron suerte, pues el 20% de estos pacientes tardan diez años en encontrar un diagnóstico. La sociedad no tiene conciencia de que hay tres millones de españoles afectados. Y hay 500.000 personas afectadas en la área. Es un problema social, pero la sociedad no lo conoce, lo ignora. Y es más cómodo mirar para el otro lado. El desconocimiento acentúa el sufrimiento. Por eso desde la Federación Española de Enfermedades Raras, cada día se trabaja más duro para hacer el camino un poquito más fácil a estas familias. Nos damos cuenta que si queremos realmente mejorar la atención sanitaria de las personas afectadas con enfermedades raras, lo primero que tenemos que hablar es de cómo designar unidades de referencia por tipos de enfermedades para aumentar el conocimiento. En 2009, FEDER, en colaboración con Obra Social Caja Madrid, elaboró un estudio que puso de manifiesto los problemas de estas personas y su entorno. Lo primero es la dificultad en el diagnóstico y la inexistencia de protocolos de intervención en estos casos. Lo segundo, que una enfermedad rara es una enfermedad familiar que integra a todos los familiares en orden a ese problema. Y el tercero, que en muchos casos los recursos o la identificación del nivel de discapacidad o dependencia de la persona afectada por enfermedad rara, pues no es reconocido o asumido por la familia. El mensaje de este año en el Día Mundial de las Enfermedades Raras es un mensaje conjunto y mundial. Reivindicar la igualdad de oportunidades para las personas con patologías poco frecuentes. Que estos enfermos y sus familias puedan recibir un trato justo sin importar la rareza de su enfermedad y la ciudad o comunidad autónoma en la que vivan.